muy buenas a todos chicos y chicas mosquemer no habla y estamos aquí con un directo en twitch de league of legends en las que pues sin darme cuenta no me he puesto las maestrías pertinentes y voy con cleptomanía con bardo cuando realmente tengo que ir con el cometa o sea va a salir una partida de putísima madre ya veréis o sea va a ser trambólico que guay que bien me acabo de dar cuenta ahora cuando he empezado el directo va a ser apoteósico esto madre del amor hermoso lo mal que no 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 lo digo lo mal que va a salir ya estoy relajando el culo estoy relajando ya el culo porque vamos voy a morir que alegría me va a dar esto a ver que sale no les escribe así pero me la pela bueno da igual es una partida normal sabes o sea quiero decir llevamos un asus top o sea un asus jungla no sé he de decir que bardo es uno de mis bueno es que tampoco juego mucho la verdad pero bardo es uno de mis mejores campeones como solo juego la calle que nunca quiere ir nadie que es support pues realmente los que mejor control son los supports uno de ellos es bardo que en esta partida voy a ir como el culo por las mierdas de las runas cleptomanía banda de maná entrega de galletas piro láser mercado del futuro el soñador perspicacia cósmica bueno quiero decir de lo malo malo tampoco es eh nasus cariño que tal si vienes porque no me apetece tanquear sabes suficiente que tanquea ya voy a por mi campana y nos toca contra un brown que también más o menos sé jugarlo entre comillas y un Ezreal eso tú comete las hostias Caitlyn cariño mío aviso que soy malísimo eh o sea en este juego soy mediocre bueno le he dado pero deja de huir en línea recta hija mía a ver Ezreal no me toquen las narices hombre un Yasuo llevándose la primera sangre hostia mira oro por cierto que yo a los bardos me los hago one shot no te lo tienes que maxear la 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 como se llama la w y tal nada nada yo me maxeo la q gracias por la pasta podría haberme lanzado la verdad pero sinceramente no me fío mucho de que la Caitlyn me hubiese seguido las cosas como son tío voy a recoger campanitas no parece que sea muy bueno sinceramente el el Braum o sea mira que yo soy malo hostia a fin te has dado cuenta que igual era buena idea ya está ya 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 les he quitado la e hostia tío buah que mal no campanitas buenas que tal toma a la cabeza pues mira la mía es de 51 a este hostia mira poción de mana no no iba detrás de él realmente iba detrás de la de la campana pero bueno aquí se han pirado voy a poner un guarda ahí mientras esta farmea yo voy a ir a por mis campanitas total puedo llegar relativamente rápido con con un con una e con un portal vamos a dejar ahí ah bien gracias por el guard pues lo voy a poner ahí mismo es que se las come enteras eh parece una sueca en venidor no me jodas o sea en venidor no en Ibiza no tenía que haber usado la galleta tenía que haber usado la poción normal tu guardia ahí hija de puta que no te he visto colocar un guardia en toda la partida uy ahí oh en la boquita chaval quiere coger esa campana tío pero no me dejan no 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 casi eh uy he cancelado su autoataques bueno venga 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 que si bajo hostia hostia lo siento lo siento pero es mío le he cancelado la huida cuando le daba tiempo perfectamente a huir hola hola kaitlin puedes venir eh a huir a huir Igual no debería de dejar abandonado A mi querido A mi querida Catelyn Pero es que hay campanas Free kill, amigo mío, no me daba tiempo A llegar, no sé Se estaba yendo hacia su torre Amigo Quiero decir Supuestamente Aran está Lo que pasa Ahí me aparecen tres personas Hola amigo ¿Qué tal? Puta, lenta la Catelyn que no se empana, tío Que no se empana No me fío yo un pelo de este Ya lo siento No, esta no Que por cierto Ese objeto lo van a quitar Este es de los wards Este Y un pink Y Me hacía Bueno, aparte de las gotas Me hacía luego yo el eco Bueno, no lo he hecho tan mal La verdad Yo observando desde las sombras Como siempre Los trapos Es lo que hace Silver, por cierto En el Pokémon Titanio Eres un Eres el precursor de Cthulhu Me cago en la hostia, tío ¿Qué es esto? ¿El coño de la Bernarda O cómo va la cosa? Ja, 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 ja Mal hecho por mi parte Demasiado greedy He intentado ser Joder Joder, bardo O sea, bardo Brand Muévete Hijo puta Que hace como media puta hora Que se ha ido tu puto mid Que sois tres, tío Ahora Sí, van a seguir estando ahí Madre de amor hermoso Nada Ha sido culpa mía esa Por Meterme Por decir Estoy tonto ¿A dónde vas, hijo de mi vida? Que no eres AP Que esa E no va a quitar nada No, espérate que todavía La Diana se la carga Vale, bien ¿Pero a dónde iba el Nasus ese? Vale, vale Vale Tienes tus cagadas Bard Joder, que el bardo soy yo Como todo el mundo Pero bueno Bien Lo has hecho bien Vais a presenciar el poder De bardo One shot A ver, cariño mío ¿A dónde vas? Ya está ¿Ves cómo es tan difícil? Tú confía en bardos one shot Y todavía no voy one shot O sea, lo único One shot que tengo Si acaso es el tomo Pero vamos Que ni eso Vamos a poner un guardo aquí Por si acaso Venga, quítame todos estos putos minions Que quiero coger esto Hostia He perdido un montón de vida Pero porque soy gilipollas No por otra cosa Quita Que son mis frutas Nasus ¿Me puedes ayudar? Hola Buenas ¿Qué tal? Ah, bien 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 Sí 10 de 10 Róbales Que a mí sí Cabrón Que a mí sí me las robas Tú te las mereces Silver Eso para empezar Madre mía Es que Nasus Ayúdame Sí, sí Ahora doy Espera Que estoy aquí Farmeando Porque es una buena idea Ir Nasus Jungla Cabrón Pero si tú estás yendo Bardo Bueno Tú quieres ir Bardo one shot Sí Lo sé Pero yo puedo Yo sé jugarlo Bueno No, no sé jugarlo Pero Mira, os voy a ayudar tanto Como vosotros me habéis ayudado a mí ¿Ves? Tranquilo Es que esto es solo el principio Esto es solamente El principio Ya sabéis Que tenía ahí un guard Madre mía Joder Qué despliegue de medios Chaval O sea Si le hubiese dado Que no está acostumbrado Es que no está acostumbrado a este ratón Pero si le hubiese dado Madre mía Le hubiese dado otra kill Hola, hijo de puta Venga Aquí tienes un guard Madre mía Esto por mirar los comentarios No, no, no Ahí es que directamente Mira los comentarios Ala Cuidado 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 Que viene nuestro Gran amigo Cain Hola, qué tal amigo Ala No parece ser que tengan Guard por aquí Hacemos SS Porque no vemos al Braum Cuidado Venga ya Venga ya hombre Es que mucho Los enemigos han desaparecido Bram Pero Hijo mío Hijo puta No sé Es que Todas veces Que he muerto Ha habido Tres personas Ahí Bueno No Pero El Nasus No hace nada Tío O sea Lo digo desde ya No estoy ragueando Tío Pero Sinceramente Me vendo eso El Nasus Es que no está haciendo Una puta mierda Así de claro No sé Tío Si es que tengo que Farmear en la jungla Vale Pero es que si juegas jungla Por lo menos Cógete Un campeón Que tenga Facilidad No sé Yo lo veo así Que tenga No sé No sé jugar jungla Aviso Pero No sé Cógete un campeón Que tenga facilidad Para llegar a las Líneas Que tiene que ayudar ¿No? Digo yo Nada Pues nada Vamos a jugar Nasus Que ese tiene facilidad Ahí la hostia Está ahí Caín Si es que te estoy viendo Gilipollas ¿Qué pasa? Amigo ¿Ya está? Si, si, no Si el SS El Brand Lo hace Hacerlo Lo hace Otra cosa Es que vaya a ayudar ¿Me ha dado? Venga Que así ¡Hombre! Gracias Hombre Que raro ¿Eh? Caín Otra vez Aquí Madre mía No Esto no quiero Que raro Caín Otra vez En bot Nasus Ya cuando quieras Pues Vienes Y tal ¿Sabes? Vas a las líneas Y esas cosas No sé Puedes empezar Hacerlo No 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 Te lo Prohíbo Es que Es flipante Luego el Yasuo Está Bueno No está perdiendo Bueno Sí Más o menos No sé No sé Ni lo que digo ¿Vosotros habéis visto Algún ward De la Caitlyn? Porque yo En toda la partida Aparte de sus trampas No he visto ni uno No sé Para qué se coge Sinceramente El item de ward Esto me mola Bastante Hostia Tío Venga Sí Me voy a meter Teniendo en cuenta Lo mucho que me ayudáis Venga Hasta luego Hasta luego Vale No pienso ir Gilipollas A quitar el ward Sí Hombre A ver Diana ¿Cómo te digo esto? Creo que no me has dado ¿Eh? Igual Sí Mira Esta partida Me la pela Tío Va Veamos ¿Cuántos wards? Ah Uno mío Otro mío Uno me imagino Que sea de la jungla Otro mío ¿Cuántos wards? Madre mía Yo siempre digo Nunca echéis la culpa A los supports Si La Si La Tarea de guardear Es de todo el puto equipo En parte Estamos perdiendo Porque El único Que guardeaba En bot Era yo En parte Hola Buenas ¿Qué tal? No sé Quiero decir Es que no me fío Una puta mierda Tío Luego Las pompas Estas De mierda Mi equipo No las rompe Para saber Dónde está El enemigo ¿Para qué? Solamente Siguen siendo Wards Que detectan Los wards Enemigos Nada Eso no vale Para nada Mira Lo que voy a hacer Va a ser Mierda Zorra Yasuo Mucha skin Y poca skill No sé No sé No sé Tío O sea Tú vas 153 Yo soy Support No necesito Kills ¿Veis por qué Me hago Y por qué Esta partida Estoy jugando La malva La verdad Pero veis ¿Veis por qué Me hago Bardo One shot Nasus Hijo puta Que están Haciéndose un dragón Bueno a ver Que es un dragón De De océano ¿Vas a ir ahora? ¿En serio Me estás vacilando? Mira Tío O sea Paso O sea Completamente Además El ratón este Hace lo que se le sale El ratón este Hace lo que se le sale La punta A la polla Tío O sea Le estoy diciendo Que ataque Y no ataca Toma por culo Pero si Básicamente Estoy yendo Aparte Por eso Estoy yendo mal Porque tengo La maestría Incorrecta Nada No me sumes La asistencia ¿Para qué? Espero que pierdas Silver Bueno Lo que tengo claro Es que Si jugara contigo Si que perdería El 95% Las partidas De hecho Vaya Es lo que tiene No Si es que Nos están viniendo Vaya Que raro Para qué Yo paso Si quieres Métete tú Ala ¿Para qué? Para que me dejéis Ahí tope Abandonados Tío Es que Es que es lo que Lleváis Haciendo Toda la puta Partida Hijos De mi Vida No Lleváis Haciendo Toda la puta Partida Eso Me pillan Y deciden No vamos Solo si Solo Si solo Es uno Si el enemigo Es uno Si no No se meten Los cabrones Yo paso Completamente Tío O sea No Tienes que jugar En equipo Tienes que jugar En equipo Muy bien Buena táctica En el equipo Yasuo Tú distráelos Y yo cojo Campanas Mala idea Venga tío No me has dado Ni de coña Joputa Que juego Brown Eso no llega A tanto Venga Pero si no me has dado En fin Nada nuevo En el mundo De los asesinos Nada nuevo Vaya No se van a hacer El varón No Más que Es que eres malísimo Soy malísimo Pero Si 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 Soy el primero En admitir Que soy malísimo De eso Que no os quepa Ninguna duda Lo he dicho Siempre Y lo seguiré Diciendo Soy Horrendo Jugando a este juego Pero bueno Ezreal Unkind Are useless Si Uno pa' uno Ahora no Que estáis feados Los hijos de puta Ahora si No Ahora que estáis Feados Si queréis El uno Para uno Pero antes En fase de líneas Bien que veníais Dos contra tres Anda Tira la mierda Que te jodan Si Really A chupar A chupar El coño Una cabra Esto te pasa Por No venir Hijo puta Madre mía Ya se acerca El bardo One shot ¿Ves? Bardo One shot Ya llegó La leyenda Bardo One shot No podéis parar No podéis parar A A bardo One shot I didn't bite First Ya ya Nice joke Lel Madre mía Si es que soy buenísimo Yasuo No te conviene Estar ahí Haciendo el gilipollas Con un Con una diana 15-5 Y un Caín 6-2 Que encima va a letalidad Hijo puta No te conviene Luego raggeas ¿Eh? Mira ya está Ya va a morir Es que no tiene sentido Ir a salvarle Tío Lo siento mucho Tiraría como mucho Un outi Pero es que el gilipollas Está quedado ahí a pelear Bueno a pelear A regalarles Una kill Quiero decir No Vete 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 No pe Anda la mierda Madre mía La leyenda se acerca Guardo one shot Tío Es que Os lo estoy diciendo Que es el nuevo meta Que yo sé De estas cosas A ver Sopla pollas Ay No pasa nada Necesitaba una excusa Para volver Es que así vuelvo Más rápido Que no lo sabéis Vosotros Que no estáis en platino Dos Como yo Si le quitáis lo del hino Y le añadís una A Plata 2 Pues sí Es que era demasiado obvio Pero tenía que caer En esa trampa Había algo que Que me decía Cae en esa trampa Tú puedes La cosa es que ahora Estoy jugando más A mi puta bola Que eso es lo mejor De todo Estoy jugando A mi putísima bola Y lo estoy haciendo Bastante Bueno bastante Lo estoy haciendo Un poco mejor Y Yasuo se sigue lanzando Contra la Illa Hoy Nada Yasuo Juego en equipo Tienes que jugar En equipo Yasuo Lo dice el bardo Que cada vez que De ocasión Va por campanas Y deja abandonado A su Puñetero Equipo Es que no es lo mismo Jugar en equipo Si juegas bardo Que jugar en equipo Si juegas Yasuo Vaya Si estáis muriendo Contra 4 Porque sois 3 Venga Buena suerte Intentando tirarlo Hola Novia de Gangplank Que tal Que te pasa Quieres que hablemos Venga Que antes te he quitado Una kill Joder Es que me sentía mal Pobrecito Lo siento Yo a la Diana No me voy a acercar Tío Es que se sigue Metiendo contra la Illa Hoy tío Que te revienta Todavía no lo has aprendido Anda la mierda Bardo Support No te lo iba a quitar No te lo iba a quitar Gilipollas Era totalmente necesario Sacar la Esta Ah Que me ha cogido Si claro Venga Hasta luego Y yo Me la aspiro Vamos No se os corre Lo siento Tenía poca vida Y Yasuo se sigue Metiendo solo Si es que Mains Yasuo No cambiéis Hostia Se ha matado Si es que Si es que ya tienen El 100% De los críticos Tío Como no va a matar Venga Para tu casa Me da igual Haberme gastado El flash Tío Es que Me da Completamente igual Si tal Esta partida Está perdida Por lo menos Por lo menos Es tristísimo Pero soy el tercero Tengo más kills Que la Caitlyn Es tristísimo Tío Y eso que le he dejado Todas las que he podido Pero es que Ya no me voy a rendir Hostia Soy bardo No la verdad Es que el Braum No es tan Malo O sea No es para nada Malo O sea Es mejor que yo Con Braum Actualmente Igual cuando lo jugaba 24-7 Al Braum Pues igual no Pero Ahora mismo Es mejor que yo Con Braum Lo que pasa es que Esta zorra Uy Esta zorra Siempre tiene Zonias Tío Ay Miedo me da No saber Donde están Caín Y compañía En varón No están Porque está Ahí mi guarda Azul Ese Que me han dado Antes Con lo de Cleptomanía A ver Yo tengo una cuenta Pendiente Con un pink Que no sé Si lo habrán quitado Oh Que raro Si lo han quitado Ah KS Wuhu Sorry Aunque es mentira No lo siento Era para asegurar La kill Joder Si es que Parecéis novatos Solo he hecho KS No Solo no Se la tenía Que haber dejado Pero Paso Out Ya está ¿Veis tío? Que fácil Es con Bardo One shot Es facilísimo Este puto juego Voy a recoger Las campanitas De por aquí Y me vaqueo Si es que Estáis ganando Gracias a mi Capa ¿Veis? No es tan mala idea Llevar esto A ver Hubiese ido Muchísimo mejor Si La Caitlyn Fuese un poquito Mejor Y yo Pues no Me hubiese creído Aquí Que soy Pues eso El mejor Brown De West ¿Sabes? Porque muchas De las Muertes Que he tenido Han sido Porque yo he sido Por gilipollas No por otra cosa Pero bueno Rabadón Se hacía ahora 3 4 5 Ah Claro Y el De support Es que lo peor De todo Es que estoy yendo Con una Unas runas Que Que no van bien No Que hacéis ahí Tío Que hacéis ahí Que estáis rodeados De malos Si es que lo sabía Si es que Para que voy Para que voy A ayudar A mis compañeros Y la asistencia No me la sumas Hijo de puta Al fin y al cabo Al final Nasus Lo está haciendo Bastante bien Dijo que soy Reacio A llevar Nasus Jungla Pero A ver Que yo De jungla Soy malísimo También Os lo digo Que lo único Que se me da Más o menos Bien En jungla Es Panteón Wukong Depende Wukong Depende Mucho Del equipo Con el que Con el que Este Don't end Hombre Tu que quieres Que no Que den la vuelta A la tortilla Como la hemos dado Nosotros Porque yo no La cosa es que Si vais Con Bardo Support Bardo Support Support No la mierda Que estoy llevando Yo Si vais Con Bardo Support Yo lo que Os aconsejo Para coger Más campanas Y demás Es coger Las botas De movilidad Que al fin y al cabo Siempre vienen bien Siempre vienen bien No Es lo que tenéis Que hacer Con Brown Con Brand Da igual Que vuestros ADC Se quejen Hombre Tampoco dejéis A los Hostia Bueno Vaya Mensajes De report Vaya Mensajes De Gigi Pero no No habéis visto El poder El poder Bra Bra De Bardo One Shot No lo habéis visto Os lo digo De verdad No lo habéis visto Así que nada Espero que os haya gustado Muchas gracias por todo Y hasta otra Sed felices No lo habéis visto No lo habéis visto No lo habéis visto Gracias.